Yo en su día dije que a Podemos le iba a cambiar más la democracia, que ellos iban a cambiar la democracia, me lo ha recordado una vez Pablo Iglesias. No me gusta que haya división en Podemos, no me gusta que haya división en ningún partido. Me gustaría que el proyecto, que en su día, con éxito, hay que reconocerlo, pusieron en pie, bueno pues madurara, y creo que ha ido madurando, y no me gusta la división, lo digo sinceramente, no se la deseo a ningún partido, cuando hay división en un partido se pasa muy mal, ¿verdad Merichel? Beatriz, lo sabemos bien.